Hola, sean bienvenidos ustedes a este nuevo encuentro y les agradecemos por dejarnos entrar en esa pantalla y estar junto a ustedes llevándoles información en tiempos de pandemia y de aislamiento. Por eso le decimos, quédate en casa, nosotros te mantenemos informado. El gobierno estableció pautas de cuarentena para floricultores y viveristas. Representantes del sector floricultor y viverista fueron convocados por el titular de la cartera agropecuaria, Luis Basterra, y definieron las pautas generales para que se pueda llevar adelante de forma más segura. En torno al traslado de la producción, se habilitó el tránsito interjurisdiccional, siguiendo las normas del Ministerio de Transporte para Carga Transportada, sumado al certificado de RENSPA, RENFO y DTV emitido por SENASA, pero se aclaró la necesidad de consultar pautas específicas por provincia en lo que respecta al tránsito interno de cada una, en tanto que desde el sector se comprometieron a cumplir con las recomendaciones. Sociedades rurales pusieron a disposición sus instalaciones ante el coronavirus. Palermo y Pergamino se pusieron a disposición del gobierno para transformarse en un centro de emergencia sanitaria para la instalación de camas, en tanto que Río Cuarto prepara la instalación de al menos otras 100 plazas para pacientes que no requieran hospitalización, pero que no puedan cumplir el aislamiento social en sus hogares. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, se comunicó con representantes del Gobierno Nacional de Alberto Fernández y de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para ofrecerles el predio capitalino en caso que lo considere inconveniente, de similar modo a como lo hizo Jorge Josifovich con el intendente de Pergamino. La leche entera en polvo cayó casi 4% en el mercado global. El Global Dairy Trade ubicó el índice general de precios en 2.836 dólares por tonelada promedio, con una fuerte baja del 4,2%, la segunda más importante en lo que va del año. Los commodities de leche en polvo, que representan el 85% de la subasta, experimentaron fuertes caídas con un 3,9%, ubicándose en 2.707 dólares por tonelada y 4,9% para la descremada, mientras que los únicos productos que se apreciaron fueron el cheddar con el 1,9% y la lactosa con 12%, valores que también se explican por lo que ya denominan efecto pandemia. El próximo evento será el 5 de mayo. Abrieron la actualización de empresas en el Registro de Exportadores de Granos a China. Es en el marco de los acuerdos bilaterales que establecen los requisitos para la exportación de granos al país asiático, por el cual se deben mantener periódicamente actualizados los listados de firmas habilitadas para los envíos de maíz, cebada, sorbo y soja a ese destino, así como también los listados de las terminales de embarque. Las empresas interesadas deben enviar la respectiva solicitud de registro al CENASA hasta el 6 de mayo inclusive, para lo cual el organismo dispuso en su página web las notas modelo para cada producto que luego deben ser enviadas a granarios.cenasa.gov.ar. Al respecto, el ingeniero agrónomo Augusto Frías Calvo, coordinador general de Pienzos y Granarios de la Dirección de Inocuidad y Calidad de Productos de Origen Vegetal del CENASA, brindó detalles sobre la importancia del proceso. En función de la emergencia sanitaria que estamos atravesando ya de público conocimiento, creemos que desde la coordinación general de Pienzos y Granarios y de todo el CENASA, es importante mantenernos conectados de tal manera que todos los trámites sucedan con absoluta normalidad, lógicamente cambiando todos nuestros procedimientos. En el marco de los protocolos bilaterales firmados con la República Popular de China, es importante que mantengamos el listado de las empresas habilitadas a exportar y las terminales de embarque actualizados para todo lo que son las exportaciones de granos en cuanto a lo que es maíz, cebada, sorbo y soja. Por tal motivo, quería informarles que a partir del 22 de abril, estamos convocando a través de nuestro sitio web a todas las empresas que pretendan ser inscriptas en este listado de habilitados a exportar estos granos a la República Popular de China. ¿Cuál es el modo? En nuestro sitio web de CENASA, de manera visible, van a encontrar toda la información necesaria de la coordinación general de Pienzos y Granarios, la cual va a recepcionar todas estas solicitudes. Ahí van a encontrar los formularios de solicitud de inscripción, van a encontrar todos nuestros contactos para cualquier inquietud que tengan al respecto. ¿Cuál es el único requisito? Que la firma esté inscripta en la Dirección General de Aduanas como importadora y exportadora. Esta apertura de convocatoria a partir del 22 de abril se va a mantener abierta durante 15 días. Finalizado ese plazo, ya no se van a recibir más solicitudes de inscripción. Y volvemos a reabrir las inscripciones en el mes de agosto. Las inscripciones salen periódicamente tres veces por año, cada cuatro meses, en los meses de abril, agosto y diciembre. Es importante aclarar que las empresas que ya se encuentren inscriptas y habilitadas para exportar estos granos a la República Popular China, si no tienen ninguna modificación al respecto, no hace falta realizar ningún tipo de trámites. Para cualquier duda que tengan al respecto, estamos a disposición, estamos en contacto. Saludos a todos y por favor, cuídense. El Salvador se aproxima a cumplir su tercera semana de cuarentena domiciliaria. Decretada por el gobierno para contener la propagación de la COVID-19 en su territorio. Las autoridades de ese país centroamericano están garantizando el abastecimiento de productos básicos alimenticios como frutas y verduras, a los que se les fijaron precios máximos, y quien incumpla con ellos será sancionado. Como institución estamos realizando las investigaciones que permitan establecer la existencia de indicios y de hallazgos, sobre todo sobre incrementos injustificados de precios. Sin embargo, en medio del encierro y las medidas de alejamiento social, han surgido alternativas de consumo, que hoy más que nunca ayudan al bienestar de los salvadoreños. Tal es el caso de los huertos caseros, que demuestran lo importante que puede llegar a ser el cultivar la propia comida en un espacio de aproximadamente dos metros. Con esta modalidad, ya sea en el patio o en los techos, se obtienen, con un poco de dedicación, alimentos sanos para toda la familia. Por ejemplo, ahorita que tenemos esta crisis del famoso coronavirus, yo en lugar de ir a, por decirle, a comprar al supermercado, o por decirle a la entrada donde hay, así como verduras, cilantro, por ponerle un ejemplo, rábanos, yo pues los solamente subo a mi huertito y yo los puedo recortar. Bueno, esa es una de las satisfacciones y en cuanto a economía, pues sale un poco más cómodo también tener nuestro huerto en casa. Estas alternativas se reproducen cada vez más en las urbes, no solo de El Salvador, sino también en otros países, en donde los cultivos caseros están tomando auge luego del confinamiento mundial causado por la pandemia de la COVID-19. Y hasta aquí llegamos con otra edición, otra entrega de actualidad, de información y de noticias del campo, por supuesto, en Chakra TV. No olviden seguirnos a través de nuestras redes, por supuesto, como desde hace 90 años en el campo, la información se la da Chakra.